Hola, estamos hoy aquí a domingo 4 de agosto a las 10 de la noche y nos acabamos de enterar de esta propuesta, así que aquí vamos con todo el equipo Bueno, nos presentamos, yo soy Eva, yo soy Miguel y él es Miguel, tenemos 24 y 25 años y bueno, yo soy ingeniera, industrial y... Yo soy profesor de música Artista Y nada, que no podemos dejar pasar esta oportunidad Nos conocemos de un grupo de Scam, somos los dos monitores allí y ahí hemos compartido todo lo que nos une Y es chulo porque creemos, de hecho, que trabajamos en esta experiencia porque somos dos personas muy diferentes, pero que compartimos muchas cosas Sobre todo la capacidad de disfrutar de nuevas experiencias, de nuevos parajes Nos encanta disfrutar del sitio, mirarlo, compartir con la gente, hablar Y entonces era como nuestra diversidad, como la enfocamos y dentro de nuestro entorno más cercano que es Navarra Así que aquí estamos Personas muy diferentes, viviendo cosas juntas y compartiéndolas ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no.